amigos nos vamos a ver la ruta de los pantanos que están nevadas y están preciosas acompañadme en esta aventura vamos para allá amigos vamos mi cama es preciosa es que es de estampa es es precioso menuda nevada y con el sol ahí alumbrando bueno esto es paradisíaco precioso con un silencio ensordecedor qué paisaje precioso requejada mirad qué maravilla qué contraste del agua con la nieve precioso qué preciosidad amigos qué preciosidad es es maravilloso mirad el puente del embalse precioso con el reflejo del sol en el agua precioso aquí el embalse de requejada los ángeles los ángeles Están preciosos Esto parece de cuento de Navidad Matas Al norte de Cervera Y hay una panorámica preciosa Desde aquí vemos que se vería Arbejal Alto de Miranda Alto de la Varga Peña Lucía Alto Prieto Olla de Contina Curruquilla Curavacas Peña Prieta Monte de Huelgas Peña Negra Precioso Preciosa Que ruesga Mirad que preciosidad Precioso Vamos sobre la presa Esto es la presa Aquí retiene el agua Y mirad que preciosidad Aquí también hay nieve Por encima de la presa Lo que pasa es que han pasado los coches Y está bastante deshecha Pero mirad Hay allí Al fondo Una foto preciosa Bueno y todo Todo Yo voy a decir Y de este lado Está el pueblo De Ruesga Todo esto parece De cuento de Navidad Precioso amigos Mirad Qué preciosidad Esta es la presa Esta es la presa Y por allí Por allí está saliendo el agua El poco agua que permite Que salga Como no está suficiente Lleno el embalse El pantano Pues Pues abre un poquito Pero mirad Mirad Es que es una maravilla Es de cuento de Navidad Precioso amigos Continuamos Qué panorámica amigos Preciosa Qué bueno Qué bueno Mira, mira Barras del agua Mira Qué bueno Cuando estás en la naturaleza Se produce magia Pero de una forma natural Precioso amigos Aquí En uno de los De los miradores De Ruesga Para ver Otra perspectiva Distinta De lo que es La presa Del Del pantano Del embalse De aquí De Ruesga Mirad La nieve Que es que está Inmaculada Bueno Bueno Qué preciosidad Mirad Esto es Ruesga Como os dije antes Y allí arriba Aquello de allí arriba Es el parador nacional De Cervera de Pisuerga Que está cerrado He querido ir a tomar Allí un café Y no Está cerrado Me han dicho Que está cerrado Y allí vemos la presa ¿Veis la presa? Por allí hemos estado Por allí arriba Hemos estado antes Y allí al fondo Arriba Vemos Una preciosa montaña De ensueño Amigos De ensueño Continuamos Mirad Amigos Caballos Aquí en la nieve Están en la carretera Chupando la sal Que echan en la carretera Para el deshielo Se ponen en la carretera Para chupar la sal Mirad Mirad Necesitan sales Y ellos La naturaleza sabia Mirad ¿Veis cómo van chupando? Mirad Mirad cómo Mirad cómo chupa Bueno, bueno Algunos son Protrillos Mira, mira Mira cómo la chupan Mira cómo chupa La carretera Chupando la sal Qué bueno Mirad, mirad Qué preciosidad Pero la naturaleza Sabia, amigos Y aquellos de allí También están chupando La sal De la carretera Bueno, bueno Qué maravilla Mirad, mirad Los cencerros Esos que tienen En el cuello Son para saber Dónde están Cuando están por arriba Por la montaña Gracias a los cencerros Saben Saben dónde están Además Cada cencerro Tiene un sonido Diferente Y así les distinguen Les distinguen mejor Por el sonido Saben qué caballo es Saben qué caballo es Y en qué punto se mueve Mirad Mirad cómo Mira, mira Estos caballos Suelen estar Pastando En la montaña Y cuando echan sal Para el deshielo Como os he dicho Pues salen O sea Bajan Salen de la montaña Y bajan aquí A la carretera A chupar la sal Necesitan sales Son seres vivos Como nosotros Y necesitan sales Como nosotros También los necesitamos Pues ellos también Mirad Hola 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 bonito Hola 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 precioso Me tiene que huir Que oler Ya me ha olido Hola 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 Son caballos Que no están muy acostumbrados Al trato humano Pero mira A pesar de todo La mansedumbre De estos animales Qué bonito Les gusta que les acaricien Les gusta Hola bonito Caballito Estos pelos largos Que veis así Los suelen Echar en Invierno Y es algo Natural Que le sale Para protegerse Del frío En invierno Y después Cuando llega la primavera Pues este pelo Se les va cayendo Y le ponen Finos 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 Pero ahora mismo Pues le sirve De abrigo Hola Qué manso Qué bueno Aquí tenemos A la mamá Con su hijo Hola Continuamos amigos Amigos Y desde aquí Desde el norte de Palencia Nos despedimos Por la aventura de hoy Espero Que os haya gustado Gracias por acompañarme En esta aventura Tan nevada Y tan preciosa Y tan maravillosa Hasta pronto amigos Nos vemos en los próximos vídeos Nos vemos en los próximos vídeos